Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recorriendo lo que compreste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Por mi alma, por mi alma, no te olvides Nuestra vida, por la hora muy distinta Tu eres de otro y yo sigo haciendo tuyo En mi pírsi, ya era alta en mi pretviedad Y ya eres, en el alma, no te olvides Dime, que me dices que es la misma Dime, que me quieres enseñar Porque todo cambia en nuestra vida Por mi cariño, alma, no te olvides 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 Y ya eres, parceiro, alma, no te olvides Por mi cariño, alma, no te olvides Porque todo cambia en nuestra vida Y ya eres, en el camino, alma, no te olvides que yo quisiera Dime que me diste prestanita Dime que me tienes señalado Cual que como fan de esta vida solo mi cariño va a cambiarlo se acuerda de mi esta perra no 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 ¡Vamos! De mi mujer, de mi mujer, comprometido de ser, y en lo atragado, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra. A ver que hace bien, que ya lo mando llamar, cariño de la mamita. Tú no te puedes casar, no decías que me amaba. De la cuestión de esperar Tu rojo puede hacer esto que pensará la familia No puedes avanzar No puedes avanzar No puedes avanzar Tu vida ya que no me quieres Como te has pensado que te dirías Solo mi vida es que me quise de todo el contesto. Lleva mi novia a parir, y al fin mi amor se acabó, que te cierre la experiencia. No te acabes de pasar, y al fin mi amor se acabó, y al fin mi amor se acabó, y a sus mortes no y se quiera, que la voz está desordenada. ¡Satún es para continuar! El rey en medio de aspiro! Luego se va a tomar ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!